... Judías blancas que han pasado la noche en remojo. Yo cuando las compro las pongo todas en remojo y luego las llevo al congelador en bolsas individualizadas para cada ración. Cebolla Papa Sal Pulpa de pimiento choricero Panceta Tocino Pimentón Ajos Y chorizo No importa si es duro o semiduro, lo importante es que sea bueno. En una olla o marmita colocamos las judías en primer lugar y a continuación todo el resto de componentes, excepto la papa, cortados en trozos. La panceta, el tocino, el chorizo, los ajos. Le añadimos agua justo hasta que cubra las judías, todo el resto que quede fuera y lo llevamos a calentar a fuego muy lento para que la judía empiece a hervir despacito. Es importante que no se rompa la piel de las judías, cuando comienza a hervir lo primero que hay que hacer es desespumar, quitar toda la espuma que tienen por encima las judías. Para ello están las espumaderas. A continuación añadimos el pimentón y la pulpa de pimiento choricero. Removemos para que se disuelvan por separado. Y a continuación hay que asustar las judías. Es decir, hay que recuperar el nivel primitivo de agua justo por encima de las judías añadiendo agua fría, con lo cual se rompe la cocción. Ahí está el agua. Se puede ver que hierven a fuego muy lento. Periódicamente hay que ir desespumando y volviendo a asustar a las judías, recuperando el nivel de agua. Entre una hora y cuarto, una hora y media, dependiendo del tipo de judía y de la cantidad, claro, tardaremos en tener a punto el guiso para la última fase. Cuando ya la judía está tierna, aunque no ha roto la piel, ya en la última vez que las asustamos añadimos la papa cortada en cachelos porque la papa con veinte minutos queda hervida completamente. Y cuando la papa está hervida, como ya las judías estaban casi en su punto, ahora tenemos el punto final. Probamos. Y lógicamente hay que rectificar de sal, puesto que no he puesto sal en toda la cocción. Disolvemos la sal. Y tapamos la marmita apagando el fuego y dejándolas que posen entre un cuarto de hora y veinte minutos. Una vez pasado ese tiempo, el guiso está listo para emplatar y servir. Se puede machacar una papa o varios cachelos con el tenedor para espesar un poco la salsa. Ahí están las judías enteritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!